No me digan nada Sin razón, si todo lo que miro me dice que no Que es de tu vida, me alegro de verte Solo como nunca, solo como siempre Despliejo un corazón en las zarzas de mi voz Y me mata el mismo sol que a ti te alumbra Y me come las pulgas y dibujo con mis manos En una mañana temprano, tus ojitos en el techo Y se rompen los cristales en mi pecho Y pienso en los dos, al compás de la tos De mano lo echo, media cara en Dios Tú lo sabes bien, ¿qué le voy a hacer? Si no me hacen caso a mis pies Solo queda contentarse con los restos Comerse los huevos por todos aquellos que beben amor A ti de tus besos, morirse un poquito con tanto silencio Cerrar las cortinas, buscar otro aliento Despliejo un corazón en las zarzas de mi voz Y me mata el mismo sol que a ti te alumbra Y me come las pulgas y dibujo con mis manos En una mañana temprano, tus ojitos en el techo Despliejo un corazón en las zarzas de mi voz Y me mata el mismo sol que a ti te alumbra Y me come las pulgas y dibujo con mis manos En una mañana temprano, tus ojitos en el techo Por lo bien que duemos